¿Acaso algo se quebró en la selección? Hola, casualistas, ¿qué tal? Este video lo estoy grabando un día antes y lo más probable es que lo suba el día de mañana, 14 de junio. Y es para hablar un poco más sobre la selección. Y es que, claro, teniendo a tan solamente una semana el inicio de la Copa América, me parece que es un tema que da que hablar y creo que también hay que mencionar el por qué la selección peruana está generando tan pocas expectativas. En primer lugar, el contexto es bastante turbio, podemos decir. Hace unos días pasó lo de Renato Tapia de que no va a ir a la selección y de por sí, con este tema ya el público está muy dividido. Muy dividido entre que si el tipo debe de arriesgar su integridad física para estar con la selección peruana, que la selección es lo máximo que le puede pasar a un jugador. Y sí, tienen razón en este punto. Pero está también el otro lado de personas defendiendo a Tapia diciendo que está correcto lo que hizo porque no va a arriesgar su integridad física por una federación que de por sí no se preocupa para nada en sus jugadores. Y este es un punto también bastante válido. O sea, si Tapia se lesiona, no solamente no le van a cubrir con los gastos de médicos, sino también con el salario que puede perder al no firmar contrato con un nuevo equipo. Y más aún que ha sonado bastante en las últimas semanas, la probabilidad de que se pueda ir a jugar al Girona de España, equipo que recordemos está clasificado para la Champions League. Y también entendiendo que Tapia ya tiene una edad, no una edad muy elevada, pero sí una edad en la cual se puede deducir de que está a puertas de firmar el último gran contrato de su carrera. Porque no sabemos si la edad le dará para mucho más. Esto también entre los dimes y griretes que siguieron entre Tapia y Lozano, Lozano y Fossati también, que acá viene ya el tema en la que comienza a asomar la posibilidad de que haya una ruptura dentro de ese vestuario. Y es que, en primer lugar, Fossati, perdón, Lozano, dijo de que se había estado hablando con Tapia, de que se le habían dado las garantías de que sí le iban a dar un seguro y todo, pero que finalmente Tapia decidió no arriesgarse y bajarse de la selección, que habló con Fossati y Lozano, básicamente le tira todo el pato a Fossati, que fue en una conversación entre Fossati y Tapia, en la que se decidió que, o mejor dicho, Tapia decidió no escuchar las razones de Fossati y abandonar la concentración. Y Fossati lo que dijo fue que trató de exponerle las razones a Tapia por la cual sí debería viajar, pero que finalmente Tapia fue el que decidió no estar con la selección en esta Copa América. Porque sí, Fossati no ha dicho que Tapia va a irse solamente para solucionar sus problemas y después puede volver, no. Fossati de una vez dijo que ya Tapia no va a jugar la Copa América. Con lo cual, si el técnico te confirma algo de esta índole, quiere decir que ya está, la suerte está echada y no hay ninguna posibilidad de que Tapia vaya a disputar algún partido con Perú en esta competición. Y obviamente ha habido otros rumores, los cuales no creo, no voy a mencionar en este video, porque seguramente, no sé si muchos lo sabrán, y si lo saben, pues tampoco es nada confirmado. Así que tampoco, si en caso de que sea falso, no conviene, ni creo que tampoco está bien que se exparsan. Pero básicamente que hubiera habido un cierto tipo de roce entre jugadores de la selección. Y claro, o sea, si es que fuera verdad, tampoco no me sorprendería. El clima está bastante tenso, Lozano no ha hecho nada para poder mermar esta tensión que seguramente estarán viviendo muchos en la selección. Está también el tema de que Fossati básicamente le echó todo el pato a Tapia y seguramente esto no le haya gustado al jugador. Con lo cual, claramente esta selección, además de que futbolísticamente no está para jugar la Copa América, porque no está, se le suman los aspectos emocionales y habría que ver si este grupo sigue tan unido como lo estaba hasta hace unas semanas. Porque hay que recordar que Tapia no es un jugador más de la selección, es uno de los capitanes. Y el hecho que uno de tus capitanes abandone el barco antes de que comience esta competencia, pues ya dice bastante. Sea por las razones que sea, y aún así las razones de Tapia sean muy válidas. Claramente, y lo más probable, es que esto pueda afectar en la cabeza de cada uno de los jugadores. Y se ha hablado de muchas posibilidades que se pueden realizar para poder evitar la hecatombe. En primer lugar, el cambio de sistema. Que creo que es una posibilidad, si bien es cierto, lógica, porque hay que ver los convocados que tiene la selección peruana. Y la verdad es que no tiene muchos jugadores como para jugar un 3-5-2. ¿Cuál es el problema? Es que Fossati es un entrenador que muy pocas veces en toda su carrera ha cambiado el sistema que casi siempre hace que le vaya bien. Lastimosamente, la selección peruana es una selección bastante corta de jugadores y esto hay que decirlo. Creo que esto lo sabemos todo el mundo y tampoco estoy descubriendo la pólvora. Pero de por sí, me parece que la cantidad de delanteros convocados es bastante excesiva. Adelante tenemos a Carrillo, que entiendo que va a jugar de delantero porque de interior ya se vio que el tipo no está. De delantero, particularmente, creo que tampoco va a estar. Pero supongo que por probar alguna posición a Carrillo lo pueden poner por ahí. Brian Reina, que me parece fijo. Yo creo que Brian Reina, si es que no tiene ninguna lesión o alguna molestia, va a jugar de titular en el partido ante Chile. Y acá viene un tema. Por ejemplo, Franco Sanelato. No se le ha visto en los amistosos. ¿De qué va a jugar? Asumo yo que va a jugar de carrilero izquierdo dentro, obviamente, del esquema 3-5-2 que actualmente está planteando Fossati. Porque de delantero, si bien es cierto, también puede jugar. Pero viendo la cantidad tan grande de delanteros, dudo mucho que prueben a Sanelato por ahí. Estaba Paolo Guerrero, La Padula, que entiendo que Paolo Guerrero lo están tomando como una especie de revulsivo. No estoy de acuerdo con esto, obviamente, pero entiendo que lo están tomando así porque los titulares sí o sí van a ser Brian Reina y La Padula. O por ahí el Oreja Flores y La Padula. Pero creo que entre Oreja y Brian Reina, Reina es un jugador más desequilibrante que sin duda alguna te puede complicar más a las defensas que el Orejón. Otra convocatoria que tampoco entiendo mucho y lo digo no porque sean malos jugadores. Sanelato, tampoco digo porque sean malos jugadores. Por favor, que no se malentienda mis palabras. Si no porque dentro de este esquema no sé si tengan mucho lugar. La otra convocatoria que no entiendo mucho es Joao Grimaldo. Porque uno dirá, bueno, puede ser interior, porque lo probé interior y la verdad Grimaldo no tiene características para ser interior. Yo creo que ahí se le está desperdiciando bastante y es un despropósito. Es más, cuando jugó interior parecía más carrilero que otra cosa. ¿Y qué tiene malo que sea carrilero? Que Grimaldo es un jugador que no tiene mucha marca. Es un jugador que defensivamente no es muy bueno y quizás se puede encontrar su nivel más prolijo siendo un jugador más de ataque. De delantero, puede ser. Sería interesante jugando con doble punta con un 3-5-2 pero Grimaldo tampoco es un jugador que tenga demasiado gol. Así que acá tenemos otro problema bastante grande. Y por último está o mejor dicho están José Rivera y Matías Zucar que José Rivera y Matías Zucar claramente van a ser delanteros. Y yo me pregunto ¿tantos delanteros? ¿De verdad tantos delanteros? Debería haber cuatro los dos titulares y los dos suplentes. Y si quieres uno más para poder suplir cualquier contingencia cualquier lesión fuerte quizás que pueda dejar alguno de los delanteros fuera de toda la Copa América. Pero hay demasiados. O sea, está Carrillo que entiendo que va a jugar de delantero. Dudo mucho que lo pongan de interior viendo el nivel mostrado ante Paraguay. O bueno ya hagamos un ejercicio sacamos a Carrillo Carrillo va a ser interior para Fossati Carrillo es interior La Padula Brian Reina ahí tenemos dos El Oreja Flores que sí o sí va a jugar de delantero José Rivera Matías Zucar y Paolo Guerrero seis delanteros que sí o sí van a jugar en esa posición y ojo no he mencionado a Franco Sanelato que con Franco Sanelato serían siete entiendo que a Franco Sanelato lo está llevando como como carrilero por izquierda quiero pensar porque también hay que tener en cuenta que bueno ahí está López y en teoría también está Paolo Reina porque Paolo Reina entiendo que va a ir con todas estas bajas que ha habido en la selección y también está Oliver Sone o sea bueno mejor dicho está muy saturado también la banda izquierda y claramente estos cupos que se han llenado con tantos jugadores que me parece a mí que es excesiva la cantidad de jugadores para una sola posición se ha descuidado bastante la posición del medio campo que creo que es una de las más importantes para que Perú pueda generar juego y quién está en el medio William Cartagena es un volante de corte pero no es un volante creativo Jesús Castillo un volante que puede ser creativo mixto pero no ha tenido continuidad y digamos que el nivel que se le ha visto ante Paraguay es normalito tampoco nada destacado Sergio Peña que le está yendo mal en la selección a Sergio Peña yo no digo que sea un mal jugador de hecho si está en Malmo es porque capacidades tiene pero en la selección le está yendo mal pero ya un volante creativo hasta ahora son tres volantes tres volantes para tres puestos en el medio campo recordemos un contención y dos interiores Piero Quispe que digamos que es otro volante creativo que dentro de todo de todos los volantes es al que mejor le está yendo junto con Renato Tapia que Renato Tapia ha sido desconvocado creo que ya lo sabemos y es casi un hecho que no debe estar así que casi que ni lo contamos hasta ahora van cuatro centrocampistas y tan solamente uno que puede jugar de contención y por último Cristian Cueva que entiendo que Cristian Cueva está sentido no sé si considerarlo en un 3-5-2 obviamente sería otro volante creativo lo que nos daría que tenemos en total cinco jugadores para tres posiciones del medio campo no tenemos suplente para contención entendiendo que Cartagena va a jugar por ahí porque no hay otro alguno irá por ahí no Jesús Castillo también puede jugar por ahí no va a dar el nivel para una Copa América ni siquiera lo puede dar para los amistosos jugando por ahí se ha descuidado demasiado el medio campo de la selección peruana pero se ha descuidado horrores y quizás por eso el cambio de alineación puede ser bastante puede ser una opción interesante jugar más que nada con línea de cuatro con dos laterales por cada banda y dos extremos por cada banda también me explico creo que me expliqué horrible con un lateral izquierdo un extremo izquierdo con un lateral derecho y un extremo derecho ya sea que quieras jugar 4-3-3 o 4-2-3-1 pero siempre con los dos extremos y los dos laterales en la alineación porque vuelvo a repetir las bandas están muy cargadas para una alineación que van a jugar con solamente una persona por cada banda que vendría a ser el carrilero en el 3-5-2 el problema vuelvo a repetir y ya lo dije hace un rato Fossati es un es un entrenador bastante cerrado en ese sentido y dudo mucho que vaya a cambiar su formación ahora si se me hace raro que haya saturado tanto las bandas y tanto el ataque porque también en una formación con 4-3 si de por si es cierto que con 4 perdón con doble punta es excesiva la cantidad de delanteros que ha convocado jugando con un solo punta pues es un despropósito la cantidad de delanteros que están en la selección porque en este caso entendiendo que muchos delanteros como Brandon Reina Franco Sanelato Edison Flores van a repartirse en posiciones o del medio campo o de banda pues los delanteros netos netos en este caso serían Gianluca La Paula José Rivera Paolo Guerrero y Matías Zúcar 4 delanteros para una sola posición y ya bueno si quieres sacar a José Rivera de ahí y ponerlo como en una de las dos bandas por banda derecha porque recordemos que José Rivera también ha sido extremo por derecha tendrías 3 delanteros para una sola posición y 3 delanteros netos ni siquiera 3 delanteros que por ahí pueden tirarse a banda Gianluca La Paula es un 9 bueno por ahí puede asociarse un poco más pero es 9 es delantero Paolo Guerrero no se puede mover o sea Paolo Guerrero es un 9 estático y está y Matías Zúcar es un 9 también de área no sé si en estas alturas ya se puede desconvocar algún que otro jugador para tener algún mediocampista más creativo por ejemplo creo que Kenji Cabrera y si estiramos un poquito más el chitle Catriel Cabello podrían estar también está Jairo Concha que digamos que no ha hecho la mejor de las temporadas pero por capacidad y porque ya estaba en la selección al menos creo que puede aportar un poco más y los 3 en total tanto Kenji Cabrera como Catriel Cabello como Jairo Concha pueden aportar más de los que los jugadores que están convocados actualmente en el centro del campo o al menos llevarlos para ser bulto pero el mediocampo no puede estar tan pobre y me refiero con esto a la cantidad de jugadores convocados para jugar en esta zona de la cancha y obviamente de emergencia tenemos que traer un contención vuelvo a repetir no sé si sea posible estas alturas ojalá que sí pero el panorama es bastante complicado y obviamente ya para terminar si cambiamos un 4-2-3-1 necesitaríamos dos contenciones con las justas tenemos uno ahora y si cambiamos a un 4-3-3 tendríamos el mismo problema que tenemos ahora porque el medio capo del 3-5-2 con el 4-3-3 es similar es en triángulo invertido un contención y dos interiores sé que seguro para alguno haya resultado pesado que se hable tanto del sistema de juego pero creo que también es importante mencionarlo porque es un problema bastante grave que tiene la selección para afrontar esta competición me gustaría leerte en los comentarios qué opinas sobre la convocatoria de Fossati si crees qué jugadores deberían estar aparte de los que ya están y qué jugadores desconvocarías también porque recordemos que tanto la delantera como las bandas están bastante saturadas más que nada la delantera incluso la delantera tiene jugadores hasta por las puras igual me gustaría saber tu opinión en los comentarios dale like al video si te ha gustado y compártelo con las personas que creas que pueda ser de su interés también no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando suba video además que en mi descripción están mis redes sociales por si quieres seguirme de manera más directa o conversar conmigo sobre cualquier tema o alguna idea para un video puede ser también y al lado derecho de este video está el QR de mi yape por si quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria no me extiendo mucho más de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima un abrazo